El invento de la televisión yo lo he hecho genial, yo tenía, la primera vez que empecé a ver televisión fue por ahí por el año 64, 25 años, genial, espectacular, una cantidad de series, de Star Trek por ejemplo, estaban en los 60, pero obviamente la manipulación de la televisión es el problema, la televisión no es el problema, el problema es la manipulación del poder con respecto a la televisión, es una herramienta más para manipular a las masas. Está como la costumbre de que la cocina mientras comen está la tele prendida y en un rincón, y cada vez que veo tele encuentro que está, no sé, es como tanta barbaridad, tanta violencia, tanto machismo, sexismo, no sé, también consume, compra. Obviamente la tele es una herramienta del sistema para que la gente esté ahí pasiva, no salga de su casa, no se organice, y crea lo que le venden y compre lo que le venden y las mujeres quieran ser así de ricas como las de la tele, y los hombres tener los autos que salen en la tele, y eso también crea frustración yo creo, porque no es la verdad, no es la realidad. Manipula, yo no estoy viendo televisión hace mucho rato ya, y sí, manipula la cuestión. Nos perdemos la vida, nos perdemos el aire, los pájaros, el universo en sí, nos perdemos a nuestros niños, que mientras estamos conectados y siguen creciendo, siguen necesitando saltar a la cuerda, jugar al trompo, que los tomemos de la mano, que los saquemos a pasear en bicicleta. Entonces, eso es lo que más a mí me angustia, la verdad, me angustia, ver que son vías paralelas, o sea, mientras los adultos principalmente están conectados, o sea, están en on, no deciden desconectarse para estar con sus seres queridos, un niño en este caso. Podría decir que soy feliz, le puedo dedicar tiempo a mi hija, a mi señora, me puedo dar una vuelta, porque yo no llego a las 8 de la noche a ver reality ni la novela, ni la estupidez es que hoy en día te ofrece la tele como la prensa, todo es un negocio, o sea, al final, ¿quién diablo decide lo que tú tienes que ver? Cuando es algo controversial que le va a hacer bien a la sociedad, si tú te fijas, dura entre 5 y 3 segundos la noticia. Cuando es un marketing donde ellos te van a mandar a consumir, o una especulación que va a reperir al pueblo, le dan vuelta y hacen lo que quieran y fácilmente dura 5 minutos, te la repiten 3 veces, descaradamente, una tras la otra te repiten la misma frase, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí yo me di cuenta, ahí es cuando yo me di cuenta que debía pagar la tele. Porque hoy tenemos opiniones personales, pero hay una conclusión como conjunta de nuestro trabajo, que ha sido como un año de investigación, de entrevistas, de reflexión en torno al tema de lo que significa vivir en off. La tecnología puede llegar muy lejos, es muy agradable, encontramos programas muy lindos en internet, vemos películas churísimas por televisión, nos podemos conectar con personas que están muy lejanas. El tema es de la conexión de este hipnotismo, para hacernos conscientes de nuestra propia existencia. Entonces hay un concepto que se llama como un trade-off, ¿no? Que tú dejas de hacer algo para hacer otra cosa. Pero el tiempo corre igual. El tiempo corre igual. El tiempo corre igual. Y eso que dejas de hacer quizás tiene más valor, estar con tus hijos, con tus... Claro, entonces a veces cuando uno se da cuenta que está viendo televisión, está aquí en internet, y realmente pasa el tiempo y salís metido ahí y estás ya no siendo una cosa realmente útil, sino que estás pensando en hacer otras cosas más difíciles, pero estar ahí ya viene eso que se llama procrastination, en inglés, procrastination, y eso es casi una enfermedad mental, ¿eh? Haciendo algo que tú sabes que te está quitando tiempo para hacer otras cosas, que tú sabes que tienes otra responsabilidad, pero no la haces, las pierdas. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tiene. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñate y solo decimos por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada. Dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado, porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. 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 Mi vida tiene un valor.